... Aunque los agentes de seguridad que permanecen dentro del banco tratan de impedir que grabemos Nuestra cámara logró captar algunos segundos y nos permite mostrarle imágenes de cómo luce ahora la oficina que hasta hace 48 horas fue escenario del frustrado pero a la vez más espectacular asalto visto en los últimos tiempos Al final, todo terminó con una de las más exitosas incursiones policiales sin pérdidas humanas por parte de los rehenes y con un delincuente abatido que será tristemente recordado por unos cuantos durante algún corto tiempo 1 y 45 de la tarde y la cuadra 6 del Girón Gamarra en la victoria estaba abarrotada de gente que iba y venía de un lado a otro haciendo compras navideñas De pronto, el sonido de un disparo en el interior de esta agencia bancaria terminó de manera abrupta con la calma y convirtió el emporio comercial en una zona de crisis La gente corría desconcertada Miembros de la policía de todas las unidades llegaban en portatropas, patrulleros y motos En el interior de la oficina un airado sujeto obligaba a todos los que se encontraban dentro a tirarse en el piso con la cabeza abajo Llevaba una capucha con la que se cubría el rostro y una pistola casera que tenía que cargar bala con bala pues no contaba con caserina En la otra mano llevaba un maletín lleno de explosivos y en el pecho, adherido a su cuerpo una bomba que él mismo había fabricado que contaba con un dispositivo remoto listo para hacerla estallar 2 y 20 de la tarde y las unidades especiales de la policía también llegan al lugar y comienzan a estudiar todas las posibilidades para poner fin a las intenciones del delincuente cuyo rostro hasta ese momento nadie conocía Solo unos pasos justo frente a la oficina que fue tomada durante las 7 horas de terror está ubicada otra oficina del Banco Continental que fue acondicionada como central de operaciones donde la policía trabajaba junto a miembros de seguridad del propio banco con todos los planos para diseñar la estrategia que les permitió ingresar Transcurría el tiempo y la tensión crecía El secuestrador comenzó a hacer requerimientos de todo tipo No hay viejo pero podemos hablar pues aló dime dime a ver espérate un ratito espérate 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 un ratito ya tengo que buscar un papel dale traer que cosa cuantas esposas quieres ya mil kilómetros de viaje ya correcto ya que más ya 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 en momentos las exigencias las hacía a través de comunicaciones telefónicas o deslizando papeles por debajo de la puerta del banco Chapa Chapa entira un papel entira un papel entira un papel entira un papel ¿no? Sí sí retiren todos los carros y los policías de las esquinas si no voy a matar a un rehen tengo el control remoto si suelto el botón o el control remoto la bomba va a detonar algunos rehenes se mostraban por momentos a través de los vidrios de las puertas de la entidad solicitando ayuda desesperados rogando que la prensa deje de grabar y también al parecer por encargo del delincuente pidiendo que la policía se retire van a ser los causantes de la muerte de la chica van a ser los causantes de la muerte de la chica no quiere ver a nadie por favor a partir de las 3 de la tarde las llamadas telefónicas del ya molesto y al parecer desesperado asaltante se tornaban cada vez más agresivas ¿tú vas a traer dinero? ya en el dicófilo debe ser militar en la cuadra 7 de Gamarra cuadra 7 de Gamarra ya el piloto debe bajar y debe traer la moto hasta aquí con el piloto vas a ir entonces ¿no? yo te estoy diciendo tú vas a traer dinero que el piloto va a traer la moto el piloto va a traer la moto correcto no va a sonar que traer la cualquier llame, llame con el dinero estoy aquí justo uno de los pedidos realizados por el perturbado sujeto fue aprovechado por la policía para distraerlo el helicóptero solicitado empezó a sobrevolar muy bajo bastante cerca de la oficina bancaria de manera que el ruido generado por la nave no dejara escuchar el fuerte sonido de la sierra eléctrica que justo en ese momento la policía utilizaba para cortar los barrotes de metal de una de las ventanas del costado de la oficina 4 y 15 de la tarde la expectativa se hacía cada vez mayor los familiares de los trabajadores y clientes que permanecían retenidos en el interior de la oficina clamaban por alguna noticia sobre ellos los francotiradores que habían ingresado por el pequeño forado que la policía había hecho en la ventana de la agencia bancaria estaban listos y a la espera de una señal de la de la de la de la Está vivo, está respirando Ya, ya, ya Ya se ve la cara Ya casi la pala, ya arriba Este cuadro es el primer herido Y lo han herido los feistes Oye, dile que mueva ¿Ustedes tenemos la digita adentro? Bien, acá está la mejor, la filmación está acá Me va con la vuelta y se pere en la puerta Conoce el nombre de la digita adentro ¡Aquí está con bomba, vamos a ver la bomba ahí en el corazón! Finalmente no hubo ningún minero Ni helicóptero, ni camioneta Ni un solo dólar Solo un grupo de gente que difícilmente olvidará Las siete horas más largas de su vida Pero que felizmente Gracias a una extraordinaria intervención policial Hoy pueden contar la fatal historia De un atormentado sujeto llamado Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios Que en una tarde de fin de semana A pocos días de la Navidad Ingresó a un banco Y solo pudo llevarse a la tumba Un proyectil incrustado en la cabeza ¿Cuánto fue que? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que le hiciste? 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 ¿Cómo puede? ¿Lo le ha hecho tan vivo? ¿El de camisa marrón? ¿Este lo ha tumbado? ¿Ah?